Yo no puedo creer que en poco tiempo Añore ver tus ojos fijamente Me cuesta imaginarlo pero lo hago Improvisando hasta mis sueños para verte Lo juro que sorprende y estremece El dulce coquetear de tu sonrisa Mi vida hace que no estoy en tus planes Aquí estaré esperando que algún día No te de miedo conocerme De pronto hasta quererme Sos obra no tendrás jamás conmigo Un universo de ilusiones Un mundo de canciones Recibirás a cambio de un besito Hay un loco enamorado de la vida Amarte en la eternidad Cuando quieras quiero Donde quieras quiero Yo dejo todo un lado pa' salir contigo Cuando quieras quiero Una señal me basta Una señal me basta Decírmelo de siempre Aquí ya no hace falta Hay un loco enamorado de la vida Amarte en la eternidad Cuando quieras quiero Y por favor Amate un loco enamorado de la vida